¿Sabías que ahora todos nuestros proyectos son eco-amigables? ¿Eso qué significa? Que como empresa nos preocupamos por ti y por el cuidado del planeta, brindándote una reducción del 30% en consumos de agua, con griferías e inodolos ahorradores. Uso de iluminación LED en los departamentos e instalación de calentadores de agua que ahorran energía. Además de eso, varios de nuestros proyectos cuentan con una categoría de nivel 3. Eso quiere decir que además de todos los beneficios ya mencionados, les brindamos uso de energía solar en nuestras áreas comunes, luces con sensores de movimiento y el riego de jardines con aguas tratadas. De esa manera contribuimos con el cuidado del medio ambiente y mantenemos la mira de brindarte un hogar ecosostenible. SISAC, una experiencia construida para ti.